Muy buenas, soy ColdPod y seguimos con un Epic 6x99, como bien sabéis, estoy aquí con mi mini Spiro En verde, no en morado, porque soy muy mini Steam Y bueno, simplemente vamos a seguir por la biblioteca, ¿vale? A ver, no sé qué... vale, es por allí Pero no sé qué atajo coger, un momento Este no lo tengo ahí totalmente iluminado Ah, por la zona de arriba, entonces nada Vamos a ir por el otro lado Mejor, está más avanzado Y aquí no lo conseguimos todos Aparte, aquí hay cuervos, hay que tener cuidado Que los cuervos son muy cabrones Te roban cosas y así ¿Por qué no fijo, tío? ¿No va el L1 o algo? ¿O no era el L1 para fijar? ¿No era el L1 para fijar, tío? A ver un momento, que me cabreo Controles, redefinir controles Redefinir mando Apuntar el R2, vale Vale, vale, está dando al L1 Todo convencido Ahí va, vale, ok Ok, ok, ya está Todo solucionado Ahí estamos Vale, 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 he tenido un lab subcerebral, básicamente Perdonadme No A ver, vale Sí, simplemente Vamos a investigar un poquito esto Ahí hay un cofre ahí arriba ¿Veis? Lo he visto un poquito de refilón HW Hala Vale, podemos continuar Hacia la derecha Y hacia arriba Que no lo hemos iluminado todo Ah, no, hacia arriba no podemos Vale HW mata orcos, eh No es la misma HW que me dieron Es una mata orcos Ahí están los mierdas bichitos estos No son muy asquerosos A ver Aquí Aquí entré Sí, ¿no? Vale Vámonos Para allá tampoco hay nada Toma perculo No me he cargado el bichito ese Vale Hostia la cucarachoide, ¿no? Con lo que es el bocado que lo ha metido El cabrón El sapo ha muerto, ¿eh? Por cierto Pero vamos, que el sapo ya Con el puto dragón este Se me irá a tomar por culo A ver, voy a poner A mi dragonzuelo en el sitio del sapo Ya está A ver A ver Me cago en tu puta madre Vale, gracias Vale Opa Vale, hay que tirar por allí A ver, hacia arriba, ¿no? Venga, vamos a tirar hacia arriba Desde aquí Y ya está A ver A ver qué hay arriba Además de cuervos No, no son cuervos Son murciélagos Me cago en la puta Pesaditos sois, tío Joder La esencia roja me sirve bastante Vale Estoy encendiendo todas las luces Por lo que pueda ocurrir Vale Voy a seguir hacia arriba, ¿vale? Voy a ir incendiándolo todo Hay un montón de murciélagos en esta zona, tío Lo que he hecho de menos son los libros Se supone que es una biblioteca esto Me cago en tu puta madre No me han metido nada raro Gracias Son como murciélagos más grandes, tío Es un mierder A ver, por aquí Vale 56 monedicas 56 monedicas Hijo de puta, tío Menos mal que me di cuenta rápido de estas cosas, ¿eh? Porque si no Nos podríamos morir del asco A ver Vale ¿Puedes romper el barril? Gracias Ahí estamos Tracha doble, tío Corta serpientes Vale No, no quería hacer eso Bueno, sí Me ha salido bien A ver Sí, es que quiero encender todas las de estas, tío Realmente A ver Un momentito Vale Ese de ahí abajo Lo voy a encender desde abajo Dando toda la vuelta Mejor Vale, pero aquí no se puede dar la vuelta Parece ser Corrosión, tío De verdad ¿Esto qué es lo que hace, tío? La corrosión Además de irme quitando vida No joder a mis armas ¿Verdad? ¿Esta es la que tengo puesta? No, la que tengo puesta Tiene 160 Que es esta Vale Vale Por cierto Voy a usar esta mierda, tío Porque no lo hemos encontrado Esto en dos capítulos Hostia, puta Está todo por culo Cago en tu puta madre Los sustos que me pegáis Parece normal Dejad de pegarme sustos Hijos de puta Vale, pero aquí no se puede continuar A no ser que haya pasadizos ocultos Ah, un pasadizo oculto No, no lo hay, ¿no? A ver Por aquí no Y por aquí tampoco Vale, pues nada A ver Y por ahí abajo No se puede ir Desde este lado Pero tenemos que tirar De todas formas Ah, pues Desde aquí Sé que se puede ir Vale Nos falta una antorcha Que me he dejado Por aquel lado Es que eso es un normal De verdad A veces Bueno Sin ganar a veces En general In general Varita de parálisis Paralizo completamente No criatura Yo que sé Creo que debería de haber llegado Vale, gracias Vale ¿Qué guitarra? ¿Es mejor que la que tengo? Sí ¿Qué señor? Esto cuando se usa Contra plantas u hongos Es mejor que la que tengo Así que Ahí estamos Vale Por aquí abajo No hay nada Que me interese Lo más mínimo Tengo que bajar por aquí Y subir por aquel lado Si no lo he entendido Si no lo he entendido Si no lo he entendido Mal Me refiero Así que Vamos a hacerlo Mata a ese Dragón de mierda Deja de darte la vuelta Para hacerte el perezoso Me cago en la puta Vamos En este tengo muchas antochas Para aquel lado Lo que pasa es que me da mucha pereza Volver a subir después Pero bueno Habrá que hacerlo Venga Vamos a A iluminarlo todo Anda Cayendo desde aquí Vale Pues Encender esto Encender esto Encender Esto Y No Cabrón No Cabrón Deja de chocarte Contra el puto techo Estaría guapo Que el último compañero Que pudiera conseguir Sea Cera Prefiero Que al final Te ayude En combate Me cago en la puta Os juro Que no me he tirado queriendo Pues nada Vamos a estar aquí Toda la parte Porque soy un puto Torpe En estas cosas Deberíais de verme De haberme visto jugando A A A Metroid Fusion Tío Vaya puto Manco Tío Me cago en la puta Y me caigo otra vez Es decir Tenía que repetir Zonas de plataformas 27.000 veces Bueno Y en Xenogier Ya lo habéis visto Los que veáis Xenogier Así que Estoy grabando Undertale Por cierto Estoy grabando Iba a hacer un de una Atacada de Undertale Pero al final Va a ser una serie Así que Es que no sé Tío Quiero coger Me cago en la puta Bueno Estaba todo planeado Obviamente A ver Venga Vamos a subir ya En serio Cuando digo De subir en serio Es cuando Más me caigo No sé Si me entendéis Vale Lo estaba comprobando Las paredes Ah por cierto Vale Vale Uff Y al otro Ni se entera Porque es Porque es Sordo No Madre que lo parieron Ni se ha enterado Aquí está El último pasadizo Vale Aquí habrá más enemigos Seguro Ah no Para allá se continúa Vale Ya tenemos abierto esto Y por el otro Y por el otro lado Hay como un tesoro Una especie de tesoro especial Un anillo Habrá o algo así A uno de estos Ya me lo cargué En ese momento Son muy Ah vale No hay nada No me creo Que no haya nada Tío Bueno ves Vale No se supone Que podemos leer Que podemos leer De todo Hey De acuerdo Eh Vale Vale Esto será para Para una misión emocional ¿No? Que todavía lo hemos cogido Vale Después lo vemos Vamos a continuar Hacia la derecha Que es lo único Que nos queda Vale Aquí hay una tienda ¿Por qué? Porque cambia la música De repente Hombre ¿Qué tal señor? ¿Qué tiene para mí En esta zona? Me estrían hachas Me estrían espadas O todo dinero Doscientos Windbreaker Real de crítico Arco con doble cuenca Para disparar dos proyectiles A la vez Pero te ha de cargar Un poco más de lo normal Buah Aún así Está bastante bien El de huesador No La espada de asalto Creo que la voy a comprar Y Ocho de las armaduras Y nueve Tengo que Subirme las armaduras Creo yo Después tengo esto Que todo tengo Para vender Harnabank Vale Nada Eso lo puedo vender Daña extra con luz Esta es la que estoy usando Lo que tengo que vender Es esta 90 Paso de 90 a 150 Es que requiere nivel 9 En dagas No lo voy a traer nunca No me gustan las dagas Pues poco más A ver Vamos a comprar El de huesador Ya lo he comprado Voy a comprar El windbreaker Esta Y la cota de materia Un Es que no sé Que nivel tengo ahora mismo De De armaduras Cuatro Buah No Requiere el 8 A ver Los objetos Varios Tomo de cono de frío Requiere nivel 7 En cielo Este es como Vale Este voy a comprar Y este también Me gusta ir a magia Siempre en los RPGs Me encanta Que he usado No sé que he usado He usado una poti Vale Aquí tenemos la regeneración Dos esencia verde Vale 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 Pero está bastante bien Claro ya Realmente Para cambiarme a coldax Y eso Prefiero Otra cosa Y la ráfaga de frío Ah Creí que sería Como el aliento A ver que lo vaya Ah vale Pero Me enfrio yo también No sé yo Hasta donde es Worth esto Si quiero comprar La maestría en espadas No tengo dinero Vale Un segundete Anda Todo nada para vender Que me den bastante Dinérete No quiero vender Todas las esencias No quiero vender Nada de esto Realmente Tío No Ya me voy a dejar Nada Me la compro 33 Y después Me roba A lo mejor Hay 64 Vale Vale Tengo para maestría en espadas Y así Puedo leer esto Y tener más potencia Con las espadas Incrementa tu daño Crítico Con las armas Puedo usarse Se puede acumular Hasta cero Ah ¿Suntura hasta mi muerte Solo? Ah Pero es un hechizo Que requiere puntos de muerte Vale De momento Lo podríamos poner ahí Los hechizos Que sean con estas cosas Y este aquí Porque es que Nada más que voy a usar espadas Realmente Voy a poner ahí la espada Bueno Espadas y arcos Por si alguna vez Me hacen falta Pero ya está Quiero ver el arco A ver como es la animación De dos flechas Y tal Muy bien Vale Para arriba Hay una puerta Hostia puta Vale 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 Me he esperado algo así Vale Me he esperado que me llevan esto aquí Un momento Que me ponga a tope Vale 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 Ya me he cargado dos Pero viene de inmunidad arcana Está muy guapa la musiquita Que han puesto aquí ¿Eh? Vamos a acelerar un poquito Un niño de precisión Bárbaro Vale Vale Pequeño zafiro Por tres Un niño de mutilador Es enza mágica Dorada Vale No está mal A ver ¿Cuánto tiempo llevamos? Veinte minutos Vale Vamos a continuar un poquito más Pero no creo que continúes mucho más ¿Vale? Tengo cosillas que hacer A ver A ver No tengo que leer la estantería Si necesita algún libro Pídalo a los bibliotecarios Claro A ver Voy a leer A ver si hay algo Veo montones de libros Veo montones de libros Veo montones de libros Dice siempre lo mismo ¿No? Veo montones de libros Y papeles Supongo que ¿Me darán algo para leer los libros ahora? ¿Es una misión opcional o algo? Vale Vale A ver Por aquí ¿Por aquí qué hay? A ver Por abajo Vale De acuerdo Una pica Me han dado aquí Perfecto Vale Vale Me hace mucha gracia esta zona Son pecas Hostia Pero el guantazo que me ha dado Ha sido el enano Buah loco Me ha reventado No Espiro Dios Mío Pero me ha reventado Cosa mala El nota ese Me cago en la puta madre De los saltos Vale Anillo del mutilador Ahora miradle que hace el anillo Que lo he mirado antes Y la esencia mágica del lado Vale A ver Inventario Mandar este anillo Anillo de precisión del bárbaro No me interesa Y anillo del mutilador Vale Este si que me interesa Este lo podemos desequipar Porque lo hago uso hachas Y este si Lo podemos desequipar 20% más de daño Con espadas Lo cual Está Bastante bien Eres un hijo de puta Te lo han dicho alguna vez Vale A ver Vamos a Ponernos serios En esta zona Ojo 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 Vamos a usar esto ¿Bajará? No la he tomado por colombra Estos enemigos Son muy peligrosos Sin llegar a coñas Son muy muy peligrosos Vale A ver Aquí que hay Por aquí se va abajo Vale Ahí está Ese es el espíritu Que nos ha ayudado ¿No? Al día El protector De los elementos Protege contra fuego y hierro Vale Pero en la vida Me destreo Cuerpo a cuerpo Este es el mismo espíritu Que ya no Hemos encontrado Otras veces Es que no lo sé A ver Por aquí Por el otro lado Para verle Es que quiero hablar Con él A ver Hola Me da el fuego Si es el mismo Hola Ah si Es que me he pasado Un rato por los jardines Y me he parado A podar un arbolito Y tu Que haces aún por aquí Si En la biblioteca Acaso tienen un censo De la gente Que entra en este lugar Si Lo hemos visto Ok Ya lo he encontrado Venga Hasta ahora Chico Ahora os vemos Que yo ya lo sé Yo ya sé Donde está Ahora el problema Es llegar hacia allí Otra vez Vale Es por aquí Es por aquí Es ahí arriba ¿Lo veis? Toma por el culo ya Hombre Son más pesados Que alguien muy pesado Me ha pegado un guantazo Bastante tocho A A mi dragonzuelo ¿Eh? Que buenos bibliotecarios Tienen por aquí Pero bueno A ver ¿Qué estás haciendo tú? Ah vale La he buscado Ya está ¿No? Pues nada Pues vamos a Del volver Se lo venga Vale Bueno Vamos a hacer esto Y daremos por terminado Este episodio Señores Aunque no sé Voy a hacer esta zona También después ¿Vale? Venga O no O voy a seguir Hacia arriba Un poquito más Venga Anda Vamos a seguir Para arriba Un poquito más A ver que nos encontramos A ver si nos encontramos Con el espíritu Bueno Hola ¿Sí? ¿Es verdad o no? Vale Oh Gracias 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 buen señor A ver cuánto me han dado Me han dado cuatro puntos No está nada mal Puedo subir aquí un par Subir la sanación No debería haber subido tanto hachas Le he dado que no ¿Verdad? Un momento Vale No lo voy a guardar Porque le he dado uno A A A A lagas Estamos locos Voy a darle uno más A sanación Un par más armaduras Y Uno más a constitución Como he hecho antes Si ya está guardados Venga Pues muchas gracias señor Es muy majete Este fantasma A ver ¿Y esto? Otra puerta Está todo muy oscuro Torre de los magos Vale No podemos entrar aquí todavía De acuerdo De acuerdo Pero está todo muy tétrico Tío Bueno Me gusta ser mago Realmente en este juego Aunque no estoy Usando la magia mucho Pero Me gustaría Mejorar mis Conocimientos De mago Tener más habilidades Porque las veo muy curradas Esa apartada De tu puta madre ¿Me has matado ¿Me has matado el dragón? Es que me da igual morir yo Es que mueres tú Hostia Casi muero Hijo de puta Me has matado el dragón Cago en la puta Voy a poner a Coldox Aunque sea para despistar Es que Contra estos enemigos No sé qué hacer realmente Porque me pegan unas palizas Que no son ni medio normales Y aquí hay otro Tío Voy a intentar pasar un poquito De ellos Como dice Con los esqueletos Realmente Así que Pasa 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 Para delante Pasa Vale Gracias Hasta luego A ver Por aquí ¿Qué hay? Hay un montonazo De puertas No No, no quería hacer eso Esto sí Me estoy quemando un poquito Vale A ver por arriba Un montonazo Aquí no hay mapa Eso me preocupa Y no poco Parece como si fuéramos Lo han trabado ya Los cabrones Un anillo del arquero Vale Dan experiencias ¿Sabes lo que te digo? Parece como que va a ser Donde vayamos a acabar Después de un combate De un jefe O algo así ¿Entendéis? ¿Cuál es? Los que no tengo puesto Ahora mismo Son los que no están brillando ¿Verdad? Tengo puesto Uno, dos Tres, cuatro Cinco Creo que ya no me puedo poner más Ah, sí Pues Mejor que el de las hachas Ponte el de protección Aunque sea poca protección Algo es algo Amoroso Podemos dejar de hacer el tonto Corramos La maratón Vamos Es que me cago en la puta Tío Hay guardianes de estos Por todos lados Vale Vale Avance instantáneo A ver Regreso No Avance instantáneo Teleporta Es una teleportación ¿No? Para, hombre Para evitar Aos tontos estos Puede venir muy bien Ya os lo digo Coltox está Bajo mínimos Vale 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 Joder Se me ha muerto Coltox también De verdad Vale Ah Eres muy pesado, tío. Lo que sea. Pero caminos de iluminación. Vale. Me han dado un montón de paro caminos de iluminación. Seguramente por los mierdas estos que están custodeando toda esta zona. A ver, voy a mirar. Voy a usar unos cuantos, creo yo. Tengo de iluminación 6. Vale. Voy a usarlo aquí. Ah, vale, ya está. Uf, estaba ya casi completa, cojona. Uh, está justo aquí encima. Vale, vale. Subiendo por aquí, de hecho. ¿Vamos a subir por aquí? Estamos ya aquí. Vale. Yo. Jean-Luc Picard, no lo cojo. Star Trek, ¿no? ¿What? Joder, puta. La verdad es que ya empezaba a dudarlo. Oye, te oigo, pero no te veo. No lo ves porque no lo ves. Simplemente he jugado. Joder, puta. Solo he tenido que leer tus recuerdos y llevas a encontrar. Jean-Luc Picard, tu amigo Riki y el falso motivo por el que crees que estás en este castillo. El falso motivo. Por tu pequeño secreto de la sombra que te posee, a la que llamas Dera. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué clase de magia es esta? Se trata del dominio de la gente y los sentidos. Para buscarles el camino, necesitaré un libro mágico. Uno que ha de ser creado y escrito para invocar el bondoso hechizo que te transmita desconocimientos. Pero, si sabes que no soy un siervo de Harnakon, ¿por qué me quieres enseñar tu magia? Porque sois un ser común en el tubo en particular, traes una original forma de desmarcar vuestras acciones y seré detenido al ver cómo usaréis mis poderes para salvar las adversas situaciones que encontraréis en el sitio. Interesante, ¿eh? Para crear el libro de magia voy a necesitar esencia mágica de... Aparece en blanco, pluma negra y tinta negra. Una pluma negra y tinta negra. Las estanterías están detrás de los dedos. Buscad los papeles entre ellos. Ok. En cuanto a la pluma de tinta oscura, no nos encontráis aquí en la biblioteca. Hacemos la siguiente pregunta. ¿De qué bestias se puede obtener la pluma negra y de qué bestias se puede obtener pinta negra? ¿Pinta negra? No sé. ¿Pluma negra a cuervos? No lo sé. HW aplastabichos. Ok. Cuervos, la pluma negra, la tinta negra. Ah, bueno, de pulpos. Pero actualmente no hemos visto ningún pulpo. Sala de estudio y seguro de silencio. Hostia, pechada de mierda, de mierdas que hay por aquí, loco. Vale, me voy a repetir el portal. Y esto va a ser el final de esta parte. Espero que os haya gustado esta parte y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.